Y ando ahí que su hijastro, ¿verdad? ¿Lo quiere linchar? ¿Lo quiere matarle? Después que ese hombre ha hecho tanto por él Él lo ha defendido Ahora El hijastro Lo quiere Él cuenta la historia De lo que está pasando El toletero Rafael Aventura Conversó con él Miren la carita Que le miren la carita Bazuca Orlando Reyes Dando en el blanco Veamos Dime tu nombre A ti te están amenazando de muerte Explícame ¿Qué es lo que está pasando? Me ha amenazado Esa persona Con anterioridad Yo le hice muchos favores Porque él cayó preso Es de esta gente Psicópata Diría yo Delincuente Entonces cuando él cae preso Yo fue al principio Que yo me junté con la mamá De él Incluso yo le ayudaba Él estaba pasando el trabajo Me decía Rubio Porque yo me dice Rubio ya Ellos me decían Él me decía Rubio Usted está cerca de mamá No Lo cortó a su lado Y me decía Que si yo pueda ayudarle en algo Yo siempre le Que le lleve 500 pesos Mis pesos No era mucho Yo no le llevaba Yo se lo mandaba con la mamá En ocasiones De lo que yo le daba A la mamá Para que Hiciera la comprita De las casas En ocasiones Ella le daba de eso Y aún es revelándose conmigo Yo lo hacía eso Entonces nunca Le supo agradecer a mí Él no quiere hacer relación Entre tú y la mamá Él no la quiso nunca Entonces yo no llamo bien Pero que sucede De un tiempo determinado La mujer Es donde esta mujer Celosa Sin motivo alguno Que yo Nunca le he hecho nada Incluso hasta con prima mía Me celaba Y yo Decidí soltar eso Si eso fueron 5 años De martirio Y ya tú no estás Con esa mujer Y entonces el hijo de ella Que lo que está pasando No sé que lo que está pasando Porque yo estaba Ateniendo mi mamá Entonces me llama Ese número Pero yo pienso Que es un número De un familiar De nosotros Para decirle O sea para Preguntarme por mi madre Que ya yo Se lo mostré Sí, exacto Entonces yo Y me llama Por videollamada Y me incluso Me dice Que le envió Una foto A la madre mía No sé Yo no voy a mandar Porque yo sé Ya a lo que se dedica Y se ha dedicado Muchos de apoteo Esa cosa De estafar personas Y entonces De la amenaza Entonces Él me llamó Por dios Y me grabó Entonces Editó con video De una aplicación Que usa Que en el video Sale el nombre De la aplicación Yo busqué Esos son editores De video Sí ¿Y qué está pasando? Te está amenazando Él me ha amenazado Continuamente De muerte Entonces Eso es como un chantaje Entonces Él tiene ese video Diría yo Pero yo Me lo reenviaba En mi mismo número Por si acaso Lo borraba No me entiende Para tener pruebas Si pasa algo Que haya hecho Algún montaje Con ese video Entonces Si pasa algo Es responsable Va a ser Porque yo Nunca le he hecho Nada a esa persona El nombre de él Repito ¿Cómo que se llama? Calver y elisaú Ortiz Cabrera ¿Y el nombre tuyo? Fleury Morel Aybal O sea que Tú no tienes problema Con nadie Si te pasa Es responsable Esa persona Exactamente Claro Te digo Que te va a pegotear Yo incluso Se lo decía Mira Yo no quiero problema Ni contigo Ni con nadie ¿Sabe por qué? Porque yo tengo Eso lo vio mío Ahí Y yo siempre pienso En ello Usted sabe las humillaciones Que yo le cuente A ese hombre Solamente por pensar Lo vio Porque si quizá El problema De eso conmigo Quizá yo no le paro Tanto a eso Pero que lo vio mío Si 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 Que yo sabe Quizá Cuando hay una vez Hasta ellos Se mete un problema Y eso lo que yo Menos quiero Ok Entonces Él no es de estos hijos Que piensa en su padre Le doy para allá Ya sin importar Lo que pase Ok ¿Dónde que ustedes residen? O sea O él Yo vivo en el cruce de Kirigua Él vive en Villa González No sé en qué parte Pero en Villa González Pero ya tú no entiendes nada Con la mamá de Absolutamente nada Nada de nada 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 Absolutamente nada Ya yo estoy conociendo Otra mujer Que nos estamos llevando bien Tengamos dos meses y pico Y quiero continuar con ella Ok Pero ya con la mamá de ella Ya no hay nada Nada Está bien O gracias Que incluso ya Para que se corte definitivamente La luz está al nombre Mira ya Entonces yo voy a solucionar eso ¿No me entiendes? Yo voy allá de norte Bueno Cuídese Cuídese Amigo Cuídese para no pasar larguito Aquí Cuídese 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 Una señora Está denunciando Cuídese 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 Cuídese